Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal Fuerza 4T, este nuevo espacio donde les estamos compartiendo las noticias más importantes de México y el mundo. Yo soy Pepe Ramírez y te invito a que te suscribas a este canal y des clic a la campanita para que recibas todas las notificaciones del contenido que estamos realizando para ti. Y es que vaya que hay muchísima información el día de hoy que le está dando la vuelta a las redes sociales, pero la principal es que el día de hoy pusieron en jaque al gobernador de Jalisco, Enrique Pruebas Rápidas Alfaro. Y es que una valiente diputada demostró la falacia, las mentiras de este gobernador, pero sobre todo se da a conocer una noticia que tiene temblando de miedo al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Y es que uno de sus personajes más cercanos resultó ser todo un millonario y ganar unos miles, muchísimo dinero a costa del pueblo de México. Y eso es lo que el día de hoy estaremos hablando. Pero antes de pasar a esta información, les agradezco a todos los que ya están siguiendo completamente en vivo esta transmisión. Y ahora sí, arranquemos con esta súper, súper noticia. Y es que la estrategia que está implementando el presidente Andrés Manuel López Obrador para limpiar las aduanas y los puertos están dando grandes resultados. Y es que recordemos que estos espacios fueron utilizados por muchísimo tiempo para hacer negocios en perjuicio de todas y todos los mexicanos. Y aquí tenemos la siguiente nota. A aduanas frena el ingreso ilegal de 10 mil pruebas COVID, termómetros, juguetes y gafas que pretendían evadir millones de pesos en contribuciones fiscales. Frenar el ingreso ilegal de mercancía a nuestro país y combatir la evasión fiscal son tareas prioritarias del gobierno de México, afirmó el administrador general de aduanas Horacio Duarte, tras el decomiso de pruebas médicas para COVID, termómetros, gafas de sol, juguetes en la aduana de Guadalajara, Jalisco. De acuerdo con el reporte oficial, el 15 de noviembre personal de aduanas evitó el ingreso ilegal de 10 mil pruebas para COVID, así como 4.216 termómetros, 1.435 gafas para sol, 619 juguetes de artefactos bélicos provenientes de Baja California, que no acreditaron la legal estancia en el país. La mercancía se puso a disposición del personal de la Fiscalía General de la República. Asimismo, se omitió el pago valor en aduanas de 2.8 millones de pesos aproximadamente, el impuesto general de importación es de 131 mil pesos, el derecho a trámite aduanero de 22 mil, el impuesto al valor agregado de 475 mil pesos y el total de contribuciones es de 630 mil pesos. Con estas acciones se refrenda el ABC institucional, aumentar la recaudación, bajar la evasión y ilusión fiscal y combatir la corrupción. Y es que al final esta estrategia que está implementando el gobierno de México, como lo decimos, está dando grandes resultados y todo esto en beneficio del pueblo de México, porque no se pueden permitir este tipo de actos de atrocidades, que lo único que hacen es dañar a nuestra nación, porque al final los recursos que se capten en el pago de impuestos son dirigidos, destinados a sectores que beneficien a los mexicanos. No como antes sucedía, que ese dinero se robaba, hoy realmente está llegando a la ciudadanía a través de los diferentes apoyos que está lanzando el gobierno de la República. Pero así pasemos a otra nota y es que los panistas están, que no caben del coraje, están enchilados, quieren hacer de las suyas, y es que cada vez salen más personajes vinculados a este partido en actos de corrupción. Así como lo escuchan, no solamente es el caso Emilio Lozoya, con los sobornos que se dieron para que aprobaran los legisladores panistas la reforma energética, sino que son muchos más. Detienen a precandidato del PAN por extorsionar ambulantes, cobraba 3 mil pesos por uso de suelo. El precandidato del Partido de Acción Nacional a Presidencia Municipal de Huejoxingo, Puebla, Pedro César P., fue aprendido junto a otra persona identificada como Marco Antonio L., por los delitos de extorsión y lesiones. De acuerdo con fuentes oficiales, la detención se dio en el Boulevard Huejoxingo, aeropuerto, en donde se reportó agresión en contra de dos personas dedicadas a la venta de frutas y verduras, tanto el aspirante panista como su acompañante amenazaron y golpearon a los comerciantes y exigieron una cuota de 3 mil pesos como derecho de piso y poder vender en dicho lugar. El ahora excandidato se hacía pasar por servidores públicos del Ayuntamiento de Huejoxingo para hacer sus fechorías. Imagínense familia, si esto es en los bajos niveles, cómo está la corrupción en los altos mandos de este partido. No por nada el ciudadano ya no confía en el Partido Acción Nacional, cada día le están dando la espalda y es que salen con cada tontería queriendo bloquear de todas las formas posibles a la cuarta transformación y es por ello que el presidente Andrés Manuel López Obrador les dice que son una oposición moralmente derrotada porque al final lo único que están demostrando es su desesperación porque el pueblo no cree, ya no confía en estos partidos tanto de la vieja guardias, podríamos decirlo, que es el PAN, el PRI, el PRD, partidos que le han dado la espalda al pueblo de México y obviamente las y los mexicanos no la estamos cobrando. Ahora resulta que el Partido Acción Nacional interpondrá una demanda contra Andrés Manuel López Obrador por supuestamente inundar a los más pobres en Tabasco. Lo que no nos dicen estos personajes es que al final toda esta situación que se está viviendo vienen desde los gobiernos de Felipe Calderón y Nujosa del Partido Acción Nacional pero quieren engañar al pueblo de México porque no nos dan la información completa, no nos dan la información suficiente para realmente generar un criterio porque saben que al final la razón no los acompaña porque están moralmente derrotados. Y aquí tenemos lo que comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador y es que al final quien apoyaron al presidente, quien lo impulsaron para llegar a la CIA presidencial fue el tigre, fue el pueblo y eso tiene enchilados y encanejados a los de la oposición. Yo llegué por el apoyo del pueblo, no me ayudó la oligarquía, AMLO revira a Alonso Ancira. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, no lo apoyó en su campaña sino que él llegó a la presidencia de la República gracias al voto del pueblo. Luego de que en una entrevista, Ancina aseguró que no apoyar a AMLO fue su error. El presidente afirmó que efectivamente nunca recibió su apoyo porque llegó gracias a los mexicanos del pueblo. No me apoyaron ningún grupo de interés creado, no me apoyó la oligarquía, me apoyó el pueblo. Tiene toda la razón, él no me apoyó. Pues cómo me va a apoyar si antes de la elección ya estaba denunciado. Y es que familia, han querido sacarle de todo al presidente Andrés Manuel López Obrador, han querido involucrarlo en corruptelas, pero simplemente se están quedando con las ganas porque al final sale la verdad, sale la razón y esto pues es lo que tiene apoyando y creciendo en su popularidad al presidente Andrés Manuel López Obrador. Que a pesar de todos los ataques que pueda realizar la BOA, los fifís, los chayoteros, etcétera, etcétera, le están haciendo al presidente lo que el viento a Juárez. Porque al final la transformación y el cambio de México sigue su rumbo en beneficio de las y los mexicanos. ¡Suscríbete al canal!